Este video de la cascada de El Chorro fue enviado a este medio la mañana del viernes 18 de octubre. El ciudadano que captó estas imágenes se lamenta de que jamás este sitio turístico ha estado en estas condiciones por la falta de agua a causa de la sequía que azota al país. En los últimos días, desde el centro cantonal se ha podido observar la escasa agua que baja por la cascada y de la cual se abastece la planta de agua potable para surtir líquido vital a la población jironense. Semanas atrás trascendió una información respecto a que parte del agua del río era utilizada para los criaderos de truchas en El Chorro y habría surgido un impase con la municipalidad porque escaseaba el líquido para surtir a la población. Días después se anunció que el municipio de Girón habilitó una toma de agua desde la segunda chorrera. En Girón, los últimos días del servicio de agua ha estado sin mayores novedades, salvo reportes de disminución de la fuerza con que llega a los hogares. El viernes 18 hubo una queja de moradores del chorro por inconvenientes por la falta de agua y los criaderos de truchas. Frente a ello, la necesidad de abastecimiento de agua para el poblado. En este marco, se desarrolló una reunión en El Chorro entre personeros municipales y habitantes del sector, donde a decir de uno de ellos, se llegó a un consenso, puesto que el municipio pidió que se regularice en lo mayormente posible el uso de agua, dando preferencia al consumo humano y la petición de ahorrar el agua. Vamos a tratar de aunar esfuerzos entre todos para priorizar su uso, manifestó. Por su lado, desde la municipalidad se pudo conocer que el jueves se había hecho una prueba de la conexión de la fuente de la segunda cascada y quedó abierta toda la noche, por ello la baja del caudal en la primera cascada. Están por terminar esa conexión para llevar más agua a la planta potabilizadora, indicó la fuente. Los caudales de los ríos de Jerón están bajos, una pequeña cantidad de agua corre por los cauces. Esto continúa afectando enormemente a todos.